Pasando a otras noticias, como les habíamos anunciado, con el 94 cumpleaños de Benedicto XVI, el próximo 16 de abril, Goya Producciones lanzará un documental que descubre algunas facetas desconocidas del Papa Emérito. Para contarnos más detalles sobre este interesante filme, está conectado con nosotros Andrés Garrigó, fundador de Goya Producciones. Andrés, es un gusto tenerte nuevamente con nosotros. ¡Feliz Pascua! ¡Feliz Pascua también y saludos a todos! Andrés, ¿cómo se animaron a realizar este documental titulado Benedicto XVI, el Papa Emérito? Y que buscan transmitir con él. El Papa Emérito, el Papa Ratzinger, como le llaman algunos, es un personaje fascinante, es un personaje clave para la historia de la Iglesia actual, para la época en que vivimos y para nuestro futuro. Y creo que no se había hecho todavía justicia suficientemente o no se habían aclarado suficientes aspectos. No había todavía un documental que explicara un poco todo el tránsito, todo lo que debemos al Papa en este momento y cuál ha sido su legado. De modo que, aunque no sea el documental definitivo, porque habrá quizá otros, pero que hemos pensado que era el momento ya de aclarar muchas cosas y de esperar que sea reconocido todo el valor y el legado del Papa Benedicto. Por otro lado, sabemos que este documental revela que Monseñor Ganswain intentó convencer a Benedicto XVI de no renunciar. ¿Nos podrías comentar al respecto qué dice el film sobre esto? Bien, nosotros entrevistamos ya hace algún tiempo al Papa Ganswain, al secretario del Papa, porque claro, es el momento crucial de esta historia que nos ha permitido acceder a otra época de nuestra pómula del Papa actual. En fin, él tenía tanta confianza que podía permitirse expresar sus sentimientos más íntimos y él lo dice con todo candor en la entrevista, que cuando le comunicó esto en confidencia al Papa, pues él dijo, pues no puede ser, no es posible. Y intentó darle argumentos y le dijo, quizá puede ir a un ritmo más lento, puede ir paso a paso, no cansarse tanto, en fin, ya le empezó a intentar. Y le dijo, no, no, no se moleste, yo lo he rezado ya, lo tengo muy meditado, es un paso que tengo que dar y ya se mostró completamente decidido, sin que no había marcha atrás, como así ha ocurrido. Entonces el secretario cambió ya su actitud, dijo, pues estoy a su servicio, lo que quiera, y Dios dirá. Y así ocurrió. Bueno, lógicamente no sabemos los secretos de cómo, de qué conversación tuvo el Papa con Dios, pero efectivamente en ese momento algunos intentaron evitarlo, pero se hizo lo que se pudo y la historia ha continuado y Dios dirá. Andrés, ¿y qué otros aspectos del Papa Emérito van a encontrar las personas en este documental? Pues entre otros aspectos encontraremos su lucha por la fe, por la ortodoxia, ya empezando cuando era cardenal en la curia contra la ideología de género y también la teología de la liberación contra todo lo que luego ha venido en forma de escándalos de pedofilia y también en el tema de la reforma de la iglesia, tanto de la curia y de las finanzas como también de la enseñanza dentro de los seminarios. Bueno, tiene muchos aspectos en los que combatió y llegó al máximo y al final pues entregó la antorcha a su sucesor. Andrés Garrigó, fundador de Goya Producciones, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias a vosotros por la entrevista y la película se podrá ver a partir del 16 de abril